Los misterios del olvido. ¿Qué pasaría si su cerebro decidiera, como parte de un mecanismo de defensa extremo, aislarnos por completo de un ambiente al que identifica hostil y agresivo? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Jaime pierde la memoria. Lo olvida todo y a todos, excepto a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Esos son los misterios del olvido. Una historia llena de suspenso, de amor, de misterio.